Ya me tocó a mí asumir la responsabilidad. Bueno, entonces hace mucho gracia, solo que dirán ¿Qué tiene tu mamá? ¿O por qué dice que tu mamá está un poquito mal? Le van a operar. Amigos, hoy estoy acá en el mercado de Saragurro y quiero que ustedes me acompañen a hacer unas compritas. Siempre mi mamá sabe hacer las compras, pero en esta ocasión ella está un poquito delicada, de salud, no puede salir. Está guardando reposo. Más adelante les contaré el por qué de que guarda reposo y pues no estoy sola, estoy con mi tía. Salude, tía. Buenos días, mi gente. Aquí estamos a hacer comprita de ese, poquitos a los vida, mamá. Y ya, en el tiempo del tiempo también se van a enterar de lo que estaba pasando mi mamá, así que pues ahorita quiero que me acompañen a hacer las compras. Vámonos, vamos, tía. Voy a ayudar, vamos. Usted no sabe comprar, tía, para la casa, porque yo no sé qué comprar. ¿Ha todo dicho cosas frutas? ¿Frutas? ¿Usted compras frutas? Para jugos, claro. Buenos días. Desde aquí comenzamos, entonces, que nomás hacer compras, faltan nosotros mujeres para cocinar. Eso ahí, ahí. Zanahoria, véndame un dólar. ¿Ah, cómo está zanahoria? Un dólar. Entonces, esto deme ya. Deme. Un dólar es bastante. Claro. Para semanas, si no, no sé, completa semana. Sabanita, jabón. ¿Ya cómo está listo? Esto a todos los microcos. Uno le he puesto. Volante. ¿Arbeja tiene? Arbeja, ¿no? Arbeja, ¿no? Arbeja, ¿no? Arbeja, ¿no? Arbeja, ¿no? Y lechuga, lechuga, es bueno para... Lechuga, no, en la semana. Ah, ¿tomate? Por ahí está, rojito, aquí, aquí, ese. Los rojitos deben estar a la vez, tía, aplastado. Ese es para hacer frito suave, pues, desde un mes de hasta una semana sabe hacer rojito, nomás despacito. Cuando llevamos suavito, sabe podrir rapidito. Ay, 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 yo ya sí. Yo, como no sé. Ese es, ese es. ¿Cuánto le debo? Paga, doña, paga, tía. Toma 50. ¿Y los cinco, pero? No tengo. ¿Coleful, reje, tía? Arbeja y coliflor. ¿Este qué es, tía? Huevo de campo. Tía, tía, ¿este qué es? Brócoli, verdad. Brócoli, ah. Coliflor. Albreja escasca. Ay, en el breja merece. En el carro. Ya sabes todo su verón. Tía, tienes que ir a pedir coliapa. Ay, sí. Buenos días. Ah, ya compramos más. ¿Por qué no pedimos llapa? Y ahora, tía, ¿dónde comemos una coliflor? Preguntarás fila a fila, pero abriendo poquito. Usted también, tía. No tiene colifor, mija. ¡No! Arbolito blanco. Ese es arbolito blanco. ¿Ese es este? ¿Cuál fue? Este. Sí. Este con este. ¿Cómo sale? Sí. 50, decía. ¿Sí está bien o no está bien? ¿Qué dice usted, tía? Bueno, está bien entre nosotros. Está vendiendo barato. Para gente choco, carísimo venderás. A la vista es gente rica, blanca. Ella es choco, él es de otro lugar. Pero quien viene, caro, pedirás. Este pedirás dos dólares. ¿Dónde tiene tía? ¿Y qué más que está bien? Buenas, don Gerson, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Y no pedimos llapa. A ver, si usted no ha oído pedir llapa, aquí sé que pedir llapa. Usted es muspa. Dios y labios. A mí me dan un... Y me compran todo y yo les doy menos el descuento. El tomate, tres libros, un dólar. En la alberca, dólar y medio. ¿Qué número son supuestos? ¿91, 11 o cómo? No puede leer ahí, ¿cómo es? Ah, yo a eso pensé. ¿91? ¿Eso es 911? 11, dijo. 911, venía mal. Ay, tía. Es que... Yo no soy lecha, pues. Mi tía, en vez de ayudarse al comer, está hablando de la política. ¿Cómo son por un dólar? ¿De cuál me está dando? Cuidado. Pero... Pero... Me quemaría. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No está atacando. ¿Cuándo haces lo agres? Sígule, sígule. Uno, tu calza. Ay, qué ricas. Deme uno de cada uno. Ve, tu perro. Tu doqui. Ey, chico, ¿qué le llevó? Para qué... Atácale, papito, atácale. ¿Cuál era? Él, 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 él. Ay, sí, pata. Toma, pamba. No, le ves, tú ya has estado llevando ya para allá. ¿Qué no me compro? Yo quiero ahorita. ¿Ahorita para qué? Usted ha enseñado que el chiquitito. Chiquitito, mi no gusta. Tiene que comer. Diablo, qué difícil para fuchiste. Vamos a recibir. Vamos, muchas gracias, señeta. Gracias. Dios te bendiga. Hasta tarde que acabe todo puesto. Dios te bendiga. Se acaba, señor. Mandé. Bueno, amigos, pues como ya vieron, ya terminé de hacer las compras. Mi tía Tamía se fue. Se quedó vacilando con un señor del mercado. ¿Sí vieron con quién estaba por ahí? No. Bueno, también quiero aprovechar para darles el contexto de que dirán, ¿qué tiene tu mamá? ¿Por qué dices que tu mamá está un poquito mal? Pasa que ahorita mismo mi mamá está pasando por un momento muy complicado, muy difícil. Está mal de salud. Y pues está demasiado mal que no puede salir a hacer las compras. Ya me tocó a mí asumir la responsabilidad. Bueno, entonces hace mucho gracia, solo que ella decía, tenga mamá, usted haga las compras y ya. Ya me toca a mí mismo porque pues ya no puede. Y también pues les quiero así adelantar un poquito. Le van a operar. Sí, tiene un problemita. Ya les contaré de qué es el problema. Ya pues nada, solo quería decirles hace poquito que en próximos videos les estaré contando todo. Y esperemos que todo salga bien. Y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos. Chao.